Rodrigo, Arnulfo, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día, Paco. Con mucho gusto de saludar. Buenos días, Paco. Arnulfo, ¿qué nos dice esta medición del INEGI alrededor de la pobreza? Esta medición en donde encontramos cosas, por supuesto, importantes, que también seguimos con el asunto latente de la inflación. ¿Pero qué nos dice la medición de la pobreza, Arnulfo? Bien, bueno, es una medición importante que saca el Coneval y creo que hay dos indicadores muy importantes. Uno de ellos es el incremento de mexicanos en pobreza extrema. Desde el 2018, o en el comparativo a la fecha actual, se han incrementado en 2.8 millones el número de personas que están en pobreza extrema. Y hay un tema ahí importante en cuanto a que son un total de 10.800.000 personas. Bueno, ¿qué es la pobreza extrema? Simplemente no tienen el ingreso de 1.500 pesos en las áreas urbanas al mes para alcanzar la canasta básica. Y eso es un problema porque se erosiona, además, rápidamente cuando hay un tema de inflación. En la zona rural es aún más complicado porque son 1.164 pesos al mes. Como puedes ver, la frontera de la pobreza es muy delgada. Es decir, es gente que verdaderamente tiene condiciones paupérrimas. Más de todo, me parece, mi querido Rodrigo, que este asunto ha sido muy presionado por la pandemia y finalmente tendremos resultados y tendremos también una preocupación. Desgraciadamente por un asunto de tiempo, me gustaría que me des tu punto de vista, mi querido Rodrigo, sobre la inflación que sigue siendo bastante, bastante alejada de los objetivos. Así es, mi querido Paco. Fue una inflación que el objetivo del Banco de México es de 3%, está en 5.8% y como bien dice Arnulfo, esto le pega sobre todo a los que están en sectores de menores ingresos, sobre todo porque la inflación no solo está viendo por el tema de los energéticos, sino también por algunos alimentos y evidentemente aquellos que no les alcanza para la canasta alimentaria pues están en un problema aún más severo. Queda claro que los programas sociales no alcanzaron a subsanar el enorme impacto de la pandemia y finalmente, bueno, pues mañana el Banco de México en la otra parte de la inflación tomará la decisión de política monetaria, va a incrementar las tasas muy probablemente, incluso pienso que podría ser hasta en 50 puntos base y en ese contexto pues eso aletarga un poco más la recuperación económica que es fundamental justamente para ir avanzando, digamos, en el combate a la pobreza. Muy bien, pues te agradezco mucho, mi querido Arnulfo, mi querido Rodrigo, muchísimas gracias y buenos días. Buen día, Paco.